¡Suscríbete al canal! Ideal para un partido de estas características El Miranda de Ebro se ha decidido por una defensa de 4 y 2 arriba en ataque El papel de los centrocampistas va a ser esencial aquí, seguro, ya que el centro del campo va a ser la zona más transitada Y los jugadores van a tener que estar moviéndose constantemente de arriba a abajo, tanto para atacar como para defender Es lo que se conoce como un box to box Es importante ver cómo se las arreglan a la hora de mantener el equilibrio entre liberar de carga a los compañeros y hacer las coberturas adecuadas en ataque Acaba de comenzar el partido Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón ¡Qué bien se marcha! Está siendo una jugada demasiado larga quizás Ahí está, para recuperarla Balón para arriba El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Abre el juego a las bandas! Lograron forzar un córner ¡El portero sale de puños y despeja el peligro! El partido ha empezado algo lento, sin ocasiones destacables Balón en largo ¡Pero qué bien la defensa! ¡Pase largo arriba! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo y evitó el peligro! Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Ha regalado una vuelta! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pase largo arriba! ¡No, no, 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 no! ¡T竹 Dios! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡El portero interviene y frustra la jugada! ¡Pase largo hacia adelante! Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. La pone arriba rápidamente. La mete al área. Porja Lasso. El Tenerife trata de buscar esa chispa. Pega fuerte hacia adelante. ¡Paraón Riz! ¡Ayunara, baby! La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? ¡Paraón Riz! ¡Paraón Riz! ¡Paraón Riz! Decide mandarla hacia adelante. ¡José Lu! ¿Quién será el valiente que prenda la mecha en el partido y el marcador? Balón arriba Abre el campo Está hecho un mago del balón Pasan a la alternativa Pueden tener una buena ocasión Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa Hay que entrar decidido al corte cuando te superan el número Justo como ha hecho él, perfecto No puedes dudar ni un instante, ni un instante La verdad es que lo hizo bien La ronda les gusta a los suyos Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Llegamos al final del primer periodo Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada Culmina el gol Bueno, la verdad es que su actuación ha sido muy deficiente Y en ataques prácticamente nudos Incapaces de disparar ni una sola vez a puerta El Miranda de Ebro Entra en el túnel de vestuarios Sin hallar la red del rival No hemos visto movimiento en el marcador Y los dos equipos saldrán a la segunda parte Tal y como comentó el partido Se da paso a los siguientes 45 minutos El Miranda de Ebro No va por detrás de Milagro tras la primera parte El entrenador estaba que echaba humo Es que me pregunto si ha dejado que los jugadores se tranquilizaran en el vestuario O le salta un discurso motivador Ya veremos Busca una buena jugada Vuelca el juego a la banda derecha A mí me ha parecido que es corner Pero no Saque de puerta al final La manda arriba El Tenerife Trata de crear juego La pelota encuentra bien a su destinatario Entra Balón muy largo Buscando el pase directo a la frontal del área Qué buen corte Justo, justo lo que necesitaban Ya llevamos casi dos tercios de partido Y el marcador se mueve menos que los precios Me parece que es la primera vez en el partido Que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa Es que hasta ahora solo había habido juego por la banda Decide buscar el hueco Es acción peligrosa Acaba en falta Balón largo del portero Está bien situado para escaparse El Tenerife Está manteniendo al otro equipo A un pasito de distancia Sí, y el motivo es que tienen mucho miedo de que les ganen la espalda Ese es el motivo yo creo Saben que llevan mucho peligro Con gente tan rápida Solo necesitan un pase decente para meterte en apuros Retrasa el balón para volver a empezar Esta es muy clara Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensivo ¿Qué partido? Se cuentan las ocasiones con los dedos de una mano En partidos así, de verdad En que la defensa son protagonistas El que consigue anotar suele llevarse la victoria Hay cambio por parte de los dos equipos Juega hacia la banda derecha Y están protagonizando Una lucha encarnizada por el balón Ha visto como la defensa lo ha hecho mejor que él Y le ha impedido que finalizara la jugada Un gran esfuerzo Bien, intenta buscar el centro ¡Prueba suerte! Para desesperación de su rival El balón ha entrado ¡Gol! Por fin consiguen abrir la lata Hay que entender al portero, ¿eh? Ya que la defensa le tapó el balón Hasta el último momento Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio ¡Reanudamos el encuentro con 1-0! Lo han buscado y lo han logrado, ¿eh? Así se hace, de verdad Ahora tienen que conservar la ventaja No se iba a mover de ahí Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás No tienen muchas opciones Pero algo tendrán que hacer para remediar esta situación Como mucho, como mucho, como mucho Yo creo que les pueden quedar dos ocasiones Quizá tres Tendrán que seguir intentándolo hasta el final El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él Para cortarlo Avanza hacia el punto de penalti Tienen que ser un poquito más incisivos Cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? Los atacantes tenían varias opciones Pero él se ha ocupado de anularlas todas Se están quedando sin tiempo Ya tienen que mover mejor la pelota Mover mejor la pelota Ese pase tiene buena pinta ¡Remata! Y de esta manera concluye el partido de hoy La crónica del partido se podría resumir en un instante fatal El momento de ese error defensivo Que les cuesta los puntos ¿Cómo has visto el partido? Yo estoy seguro de una cosa, ¿eh? Su intención era ganar delante de su afición Pero quizás se han complicado demasiado Apenas he visto opciones, la verdad Y aquí concluye nuestra retransmisión Gracias, Maldini, por acompañarnos hoy Gracias Siempre es un placer trabajar contigo